La contaminación visual que se vive en Taxco es notorio en diferentes puntos de Taxco. Se ha visto este graffiti que no es nada artístico, ya que Taxco no merece esto. En entrevista con el diputado, licenciado Omar Jalí Flores Majul, lo entrevistamos y nos comentó lo siguiente. Está aportando su granito de arena para tratar de borrar este graffiti que la verdad, en lugar de embellecer, afea lo colonial de Taxco. En entrevista, esto fue lo que nos dio a conocer. Estamos observando que usted está contribuyendo para descontaminar lo visual, el graffiti. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, ahorita traemos una campaña con algunos amigos y algunas personas que están contribuyendo con su granito de arena para ir quitando esta imagen que contamina visualmente al municipio de Taxco. Y por supuesto estamos haciendo un llamado porque hoy los jóvenes sin duda tienen que tener plataformas y espacios para poder expresar su arte o manifestar lo que ellos llaman arte visual. Hay que canalizarlos y por supuesto hacer un llamado que se cuiden las fachadas de este pueblo mágico de Taxco. Sí, señor, porque en diferentes puntos, inclusive en el centro histórico, se puede observar esta contaminación visual. Y qué bueno que esté aportando su granito de arena, cosas que se desconocen de las actividades que hace usted, señor diputado, ya como gestor. Sí, en efecto, ahorita estamos con una brigada de varios amigos y compañeros. Entre ellos está ahorita Juan Carlos. Está quitando algo de container y posteriormente le va a dar un fondeo de color cantera a la pared, como te pudiste dar cuenta y pudiste apreciar, y lo estamos haciendo en distintos puntos de la ciudad de Taxco. Estamos en la calle de Chorrillo, Callejón de la Amistad, y nos llevamos a esta sorpresa. Aquí grafitearon, es evidente, pero fue más artístico. Pero cabe destacar que esto debe de ser en un lugar especialmente, dado que Taxco es un pueblo mágico, es un pueblo colonial. Hay que tener apertura para los jóvenes para que desplieguen sus aptitudes artísticas. La toma que le hicimos hace unos minutos, denotaba un gran esfuerzo para tratar de borrar lo imborrable. Afortunadamente, tomaron la mejor decisión, pintar de color rosado, o imitando el color de la cantera, para borrar este graffiti. Que no es arte, aquí en este Taxco mágico, este Taxco colonial, la verdad un llamado a estos jóvenes para que no hagan esto, lejos de ayudar a embellecer a Taxco, lo empobrecen en contaminación visual. Qué bueno que Juan Carlos ya lo está pintando, y de esta manera se borra este graffiti.